muy buen día familia esta es como la cuarta vez que comienzo a hacer el vídeo de hecho ya tengo productos aquí afuera y todo lo que ocurre es que no logro darle una posición entre la luz en la posición del ipad porque grabo es con el ipad no en mi móvil no como ya quitaron el editor de youtube que era el que yo utilizaba anteriormente ahora han puesto otro mi ordenador no lo acepta tengo que grabar con el ipad lo subo con el ipad y todo lo demás pero bueno por lo menos tengo con que grabar no pasa nada bueno si un poquito resfriada pero ya estoy mejorando bastante continuo yo no sé cuántas veces cuarto o cuatro veces empezado bueno comienzo como que si no he grabado estas toallitas utilizo las de mercadona son las que más me gustan las del aldi y las de lidl a veces o sea son más delgaditas más pequeñita a mí me han gustado más este y de hecho compro esta sola normalmente compro solo esta las demás no me han gustado también compré este champú hidratante este champú yo lo utilizo sobre todo cuando me pongo aceite en el pelo me pongo aceite de oliva me pongo aceite de coco en las puntas y todo me pongo mucho aceite y cuando hago ese tipo de mascarillas para el cabello no puedo utilizar bicarbonato que es con lo que yo normalmente me lavo el cabello tengo que utilizar champú para que me quite la grasa que tengo pegada entonces bueno yo utilizo este de hidratación intensa y me ha ido bastante bien de hecho tengo que volver a comprarlo porque este ya se me acabó y tengo que volver a comprar por eso no me he puesto estos días no me he puesto ningún tipo de aceite en el cabello miren la luz como me da de aquí para acá y bajé la persiana y todo pero bueno no pasa nada no voy a quitarlo porque no voy a empezar una quinta vez el vídeo sí también compré este desodorante para mi niño para mi Héctor que le gusta mucho y yo a veces se lo compro cuando hay por ahí oferta que llevan un 2x1 miren mi pulsera que bonita de mi país no sé si lo estoy bien no sé si la ven o no bueno ese fue un regalo que le hicieron a mi marido pero me la pongo yo porque me gusta este también me la regalaron y que sabe quién me la regaló ella sabe quién es pero como no le he pedido permiso para nombrarla pues no no me gusta hacerlo bueno sigo que ya es bastante bueno después le compro este y le ha gustado le tengo que comprar más ya me lo dijo esta mañana y le digo no me lo botes ya lo iba a botar y le digo no lo botes bueno también compré esta agua micelar que es de bonte es del clarel y me gustó más la que estoy comprando ahora del aldi porque tiene agua de rosas y yo no no consigo rosas para hacerme agua de rosa entonces tiene que ser de estas compradas y esa tiene agua de rosa agua micelar incluida agua de rosa la de alti y me ha gustado bastante esta normalita no es mala pero me gusta más la del aldi por el agua de rosa también compro mi hija este este aceite de argán aceite de argán esta mascarilla con aceite de argán dijo que le había gustado lo único es que el olor no le ha gustado mucho para ver el olor bueno es bastante fuertecito no huele mal pero no le ha gustado mucho yo compraba no le explico lo que ocurre con el tinte yo normalmente yo me teñía el cabello con jena pero no logro quitarme las canas me salen muchísimas canas no lograba quitarme las canas me encantaba teñirme con jena porque te deja el cabello perfecto a mí me encanta pero no me cubre las canas y no me gusta que no me cubra las canas mi idea de teñirme es cubrir las canas entonces lo que hago es que tengo que ir a comprar y lo tengo que apuntar menos mal que me acordé tengo que apuntar de comprar la jena neutra la jena neutra te nutre el cabello te hace los mismos efectos pero no te teña esa jena neutra no te va a teñir no te va a aclarar no te va nada de hecho la jena no aclara la jena te da un color rojizo o algo así bueno a mí no me degustaba pero mi problema era que no me cubría las canas entonces comencé a comprar este que cuesta 12 euros en los herbolarios lo venden las tiendas de estas dietéticas pero te cubre pero tampoco es que te cubra exceso definitivamente lo que te cubre lo que a mí me cubre las canas son los 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 yo compro este sin amoníaco que no es permanente entonces claro tengo que hacérmelo quizás más a menudo me lo acabo de hacer por lo menos hace una semana dos semanas y bueno yo me lo me aguanto un poco las canas aunque se vean me da igual pero no me gusta que tenga tantas canas porque me veo como muy avejenta y tampoco soy tan viejita entonces no me agrada pero compraba este pero queda desde aquí hasta el precio y todo desde aquí parece que es carísimo o sea es bastante costoso 12,95 pero no o sea el problema es ese que no me si me si me cubriera bien las canas lo utilizaría no me importaría pero así que no me cubra las canas por eso es que no lo utilizo más me compré como o sea lo he usado después de la ajena usé este por más o menos un año pero no ya me cansé tuve que volver a teñirme con este sin amoníaco por lo menos en amoníaco pero bueno a ver qué tal me va si no me cambiaré a otro y no pasa nada también compré este es el de ducha este lo ha usado mi hija y le ha gustado esto se enjuague bucal también a mí no me gusta yo no los utilizo crema dental utilizan esta colgate yo también la utilizo el otro día probé con lavarme los dientes porque escuché una chica que decía que lo utilizaba con aceite de coco no es malo pero sabes necesitas ese sabor de menta entonces ella le ponía aceite de coco y le ponía un poquito de aceite esencial de menta pero no sé no no me gustó no me resultó malo pero me falta esto yo no tenía yo lo hice sin aceite esencial de menta nada más con el aceite de coco para probar pero bueno yo pienso que como todo te acostumbras y lo haces pero todavía no me acostumbré este champú lo utilizo mi niño no no le pareció malo pero prefiere este también desodorante de mi marido este es el que usa el rexona este es otro que tenía el héctor que eran dos venían estos dos por el precio de uno te pagabas el más caro que eran cinco céntimos o diez céntimos algo así ahora mi hijo mientras tanto no es que va sin desodorante porque imagínate con 13 años eso huelen a tigre eso es horrible el pobre y tiene que usar desodorante si o si entonces utilizará el del padre hasta que le vaya a comprar otro pobrecito con todo este vídeo me mata bueno este también lo usé yo en la antiplaca este lo compré en la farmacia este lo usé yo y a mí me gusta porque yo tiendo a sangrar un poco las encías este lo usó mi niña todavía tiene un poquito por aquí este es protector del calor ya se lo voy a decir esto todavía le queda guapa protecto de calor y me parece que le ha gustado porque ese no le pregunté por eso digo me parece esta loción corporal la utilice yo y no me gustó pero para nada la compré sobre todo para cuando me voy a poner en las manos antes de dormir me gusta poner antes de dormir o después de cocinar o algo así yo me pongo un poquito de cremita en la mano y esta no me gustó nada no me gustó yo me pongo en todo el cuerpo me pongo aceite de coco pero hay momentos que necesito algo que se que se absorba y que no me quede en las manos grasosa porque el aceite de coco te deja la piel grasosita mira ahora tengo aceite de coco pero no se ve muy grasosita este es el de mercadona el aceite de coco pero este no me gusta no lo volveré a comprar mi niña le encanta este limpiador de mueble porque le deja muy perfumadito su habitación y utiliza este le gusta este me da igual yo limpio con agua mojo el pañito con agua y ya está a ella le gusta ese porque huele también este gel de baño vermo que lo utilice yo porque tengo la piel hacia atópica y no ni malo ni bueno este jabón que no sé si se logrará ver que es de rosa mosqueta que es de la marca lida a mi me gustó bastante este jabón natural supuestamente con aceite de rosa mosqueta a mi me gustó todavía lo estoy usando venían dos pastillas me parece que lo compré en mercadona este no me gustó nada prefiero el de mercadona es mucho más caro mucho más caro agregale el 50 céntimos un euro pero me gustó más el de mercadona no me gustó a ver si enfoca mejor como que sí como que no como que no ahora se ve súper oscuro bueno este no me gustó prefiero el de mercadona es más económico y está me gustó más este que todavía tiene el bote un poquito por acá pero ya tiene dos años incluso lo he tirado yo utilizo factor 50 los niños también todos nos ponemos es este factor 50 pero fuimos a la playa y eso le fuimos a la playa muchas veces pero ya lleva dos años ya y no lo voy a guardar ya no huele incluso ya el olor que tenía de los primeros días ya no huele igual no me gustó no me gustó porque es muy grande voy a comprarme un bote más pequeño para que me dure un año y aquí te dice que en 12 meses tíralo aguantó dos años o sea que mucho aguantó no salió nada mal mi hija estas colonias que le gustan a ella este no sé que huele es como así como a cítrico a mi no me gustan los olorecitos también esta mascarilla que ella la usó esta sí le gustó bastante huele más rica huele distinta este de la marca gliss ahora y se me fue aquí voy a sacar estas cositas pequeñas este cremita de aceite de oliva esta la compramos este de bavaria esta no me gustó no me disgusto mejor dicho me pareció bastante bien que la utilizo así para las manitas me gustó para las manos y para los pies en la noche antes de yo ponerme mis calcetines pues eso me da mucho frío yo me pongo en las manos y en los pies me lo pongo igual y esto sí me gustó también este serum anti arrugas a mí sí me ha gustado a mí los serums me gustan bastante recuerdo un vídeo que hizo agua y sal victoria genial sobre los serums me encantó ese vídeo estuvo muy interesante muy provechoso ya yo utilizaba los serums ahora estoy utilizando es uno de mercadona y este de 100 tampoco no me disgusto estaba muy bueno esta crema para los ojitos para esta parte de acá también me ha gustado la utilicé hasta que se acabó no me ha disgustado este es para las imperfecciones algunas manchitas por aquí que todavía me quedan que estoy intentándolas quitármelas con unas mascarillas naturales que estoy utilizando luego se las voy a comentar voy a hacer un vídeo de ellas y claro algunas veces tengo que tapar la pelu y ahora ya esto se acaba y este no me gustó bastante no me pareció mal tengo que pedir otro también estas cremita hidratante de bavaria ya se han acabado huele muy rica y esta me la ponía así un poquito para hidratar en la mañana después que me he lavado mi cara y todas mis cositas que tengo que explicar qué es lo que yo hago me ponía un poquito sobre todo por el que este factor 15 me gustaría que fuera un factor más alto pero no he encontrado y esta de mercado de Aldi vital me gustó bastante esta también es del día para el día y también tiene factor protección me parece que tiene factor 15 también y si me gustaron a mí los productos del del Lidl perdón es que del día o sea es de para el día pero es de la marca de Lidl el vital y me ha gustado bastante esta la volveré a comprar pero compré ahora fue una del Aldi cuando fue al Aldi compré el agua micelar y compré la cremita hidratante del día porque era factor también 15 más o menos todos los factores que consigo cuando me voy a caminar me pongo un poquito luego me lavo la cara y ya me la quito y bueno pues nada estos han sido todos mis productos terminados creo que este es el tercer o cuarto vídeo de productos terminados que hago intentaré subirlo hoy y muchísimas gracias por verlo hasta la próxima gracias 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 gracias